Mira como yo vivo Yo no tengo demas con nadie Viquille con ustedes Que si no corren contigo Tu lo quieres hacer una mala campaña en tu pagina A Braulio le tiene una mala campaña A Dova le tiene una mala campaña No ha podido porque tu sabes que Dova Es otro flow Es mas caro que tu Aquí Y tu lo sabes que es así Que lo bien promotor esta claro que Dova es mas caro que tu Tu Todo el que no corre contigo Le hace una mala campaña Y eso no puede ser así En mi pagina Se apoya a todo el mundo Todo el mundo se sube Si usted esta pegado se le da A todo el mundo Tu tienes una mala campaña en contra de pilas altitas Porque no corren contigo Pero ya tu no tienes poder El chin de poder que tu tenias te lo quitamos Te lo quitamos Tu no tienes poder Ya tu plataforma es obsoleta No sirve No sirve Tu solamente sube videos Bro yo no Si se fijan El menciona a Cali A Braulio Porque son menores Que no Que no fueron de Guaremate Allá Se le movien durisimo Porque el lo queria Engavetalo El lo queria engavetar Y al final Como se pega Ya el lo ve como contrario Porque tu No te gusta Que En tu entorno Este alguien mejor que tu O dime quien de tu De tu entorno Esta mejor que tu No hay nadie Manito Nadie esta mejor que tu En tu entorno Porque no te gusta No te gusta Tu no A ti no te gusta Verlo otro bacano Igual que tu Te gusta verlo por debajo Manito Por eso fue que yo Me movi durisimo De ahí Y como te digo Ya tu no tienes Poder Tu plataforma Es obsoleta Yo tengo menos Seguidores Mil veces que ustedes Y comparo Las estadisticas De mi pagina De mi pagina Con la de ustedes Atento a mi Atento a mi Porque a mi no me comparte Di que Di que como hacen Que lo ponen Di que tu mismo Tu pagina Para que Los seguidores tuyos Se vayan para tu pagina A mi no me comparte Nadie Prácticamente Lo mio es atento a mi Yo trabajando Apoyando a todo el mundo O es fácil El todo mio Lo apoyan Todo el tita El tuyo da mal Da mal lo sube tu Manito Porque Da mal eres tu Da mal siempre Pero